Lo que hay que ser fue herida y Dios restaurará todo lo perdido Años que se escapan con volar de nuestras manos En tiempos que jamás volveremos a vivir Amigos que se fueron sin decir adiós Familias despedidas entre loco y dolor Caminos que nunca más veremos a caminar Promesas que se hicieron y quedaron sin cumplir Canciones que ya nunca más entonaremos Sentimientos clandestinos, sueños sin mucho o mal Dios restaurará, Dios restaurará los sueños perdidos Él vendará tu corazón herido Él traerá paz a tu corazón Y pondrá en tu boca una nueva canción Él llegará todos tus vacíos Te saciará con su dulce amor Él cumplirá lo prometido Te dará de su amor como un río Quiero reír con su gozo Quiero reír con su gozo Te dará de su gozo Te dará de su amor como un río Porque Dios restaurará los sueños perdidos Porque Dios restaurará Los sueños perdidos Con mucho amor como un río Con mucho amor y cariño para mis amigos de Facebook Amigos salvadoreños Amigos de todas las naciones del mundo Especialmente los que radican aquí en Estados Unidos Para mi familia Hermanos en la fe Este canto Los años perdidos De mi propia inspiración De los caudales del río de Dios Feliz Navidad y próspero año nuevo Gracias